En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juraréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Feliz sábado, queridos hermanos. Hoy el Evangelio nos advierte sobre la manipulación de quienes utilizan el nombre de Dios para hacer prevalecer su voluntad. Observamos el descontento generalizado y la desconfianza que generan ciertos liderazgos políticos, religiosos y de otros ámbitos. No solo por su falta de coherencia, sino porque, valiéndose de su posición, traicionan a quienes han depositado en ellos su confianza. Si Jesús invita a no jurar en absoluto, en absoluto, es porque quiere comunidades creyentes que viviendo en la verdad construyan relaciones que humanicen y liberen. Un seguidor de Jesús nunca impone, más bien, dialoga y se posiciona con un sí, siempre a favor de la vida y de todo lo que haga prevalecer el bien común. Algún día, espero que pronto, queridos hermanos, tendremos que desandar el camino andado para recoger los grandes valores que arrojamos a la cuneta como si fueran despojos. Una de las grandes pérdidas de esta generación loca es la veracidad. Dejamos de apreciar lo que supone ser hombres de palabra, cuando creíamos insensatamente que la mentira nos hacía libres. Así entregamos las almas de nuestros hijos al padre de la mentira. Hoy día, si una persona afirma ser hombre de palabra, será tomado por tonto o por ingenuo. Nuestras palabras, en la actualidad, valen lo que valen nuestras mentiras. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Es decir, que tu sí signifique sí, y tu no signifique no. Que quien te oiga decir sí o no pueda fiarse de ti, porque le has demostrado que jamás mientes. Esa condición, por pasada de moda que se encuentre, te convierte en un hombre de fiar. Somos discípulos de la verdad, no lo olvides, no de la mentira. Somos discípulos de la verdad. Ojalá, cuando nuestra sociedad sea consciente de sus errores, y quiera recuperar el amor por la verdad, se dé cuenta de que ese amor lo hemos guardado los cristianos. Y acuda a nosotros para que se lo devolvamos. No mientas jamás. ¡Feliz día! ¡Suscríbete al canal!